Música 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 Bueno, o intentando jugar Minecraft, mejor dicho Vamos a crear un mundo Nuevo, un mundo Dicen que, a ver cual Vamos a jugar este Modo supervivencia Alatorio Recuerden que Yo absolutamente no se Nada de Minecraft No se jugarlo, lo pueden ver En un resumen Si, claro, solo los jugadores A los que sigo pueden unirse Nada de cualquiera, pueden unirse Ok Es de noche, obviamente John, que tal John? Oye, entra a la partida Entra a la partida Para que me enseñes a jugar Ah, me están madreando ¿Quién me está golpeando? ¿Quién me está golpeando? Esa araña Araña peluda Me está golpeando Yo también la voy a golpear Porque soy un asesino Serial de arañas Eh, eh, eh No saltes No saltes, desgraciada Eh, eh, eh No me mates ¿Cuánta vida me queda? No lo sé ¿Cuánta vida me queda? ¿No le puedo dejar presionado? Ándale Córrele, córrele ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ojo de araña ¿Y para qué quiero un ojo de araña? ¿Me puedo comer el ojo? Ahí estoy yo Eh, ah no Hola chicos Bienvenidos a Minecraft Esta es la serie De Karmaland Sí, soy Karmaland Soy Carlos Cosane Y vamos a jugar todos juntos Tarararara Ah, no es cierto Se la pellizcan todos Ajaja Ok Ya hice mi momento De niño rata Diciendo que vamos a jugar En Karmaland ¿Por qué todos Hacen sus nombres Karmaland? Hola Koby ¿Cómo estás Koby? Métete, métete Ayúdenme a jugar chicos A otra Jugamos otro tipo de juego En línea, ok Cada semana estoy trayendo Un tipo de juego ¡Aaah! ¿Qué pasó? John, ¿qué onda John? ¿Qué pasó? A ver Ahí está la madera A ver, a ver, a ver Cada semana estamos trayendo Juegos diferentes Para línea Ahí en la semana pasada Era Brawl Star Ahora estamos jugando Minecraft Para jugar con nuestros seguidores Para que vean que sí me interesa Jugar con ustedes chicos Después tal vez traigamos Geometry Dash Para que pueda jugar Sus niveles Bien Convulsionantes ¿Ok? Yo todavía no sé jugar Este juego Todavía pienso que es un mugrero De juego Pero pues ese es mi pensar No sé ustedes Ahí déjenme ¡Aaah! ¿Qué verlo? ¿Qué? ¿Quién me mató ¿Y por qué? No vi ¿Qué fue? Miren Las arañas asesinas Todas están nadando ¿Ya las vieron? Cheza arañas Desgraciadas Pero qué chingos A ver Ahí hay una calavera Que me puede aventar Flecha Vamos a agarrar madera chicos No sé si esta madera De este árbol Me sirva Esta madera De este árbol Me sirve Para crear cosas Con él Perro Vamos a dejar Ese árbol levitando Si me sirve O sea COVID No tiene Minecraft Pero sabe jugar Bien Bien COVID Bien Vamos a ser la primera persona Para poder Talar El arbolito Es una casa Algún aldeano En el resumen Voy a ver Qué tipo de música Pongo Porque Pues este Juego no tiene música Smoken Smoken Miren Aquí hay una casa Vamos a ingresar en ella Ay Aquí hay un aldeano dormido Buenas noches señor Oiga Oiga Me deja dormirme con usted Por favor Es que mire Allá afuera Hay monstruos Y me quieren matar Me deja dormirme con usted señor Señor Hágame caso O sea Estoy encima de él Saltando Encima Ay Qué guapo Qué bruto Le pegué Quería saltar Bueno pues ni modo Ya me dejó su casa Ustedes vieron eh Me defendí Me defendí Fue defensa propia chicos Tíralo Achín Volvió a vol Achis Sin rencor ¿Verdad señor? Señor Calamardo Sin rencores Ok Bueno Pues vámonos pues Oye Esto está haciendo de día chicos Vamos a cerrarle la puerta Oh ¿Qué es eso? Miren esa cosa negra Y no es albur ¿Quién sabe qué será? Eso está haciendo de día Y todos van a morir a la goma A ver Sol 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 Cuadradito Es neta que todas las casas Mira eso ¿Qué onda? Ay Me está volviendo alguien Aquí en la luz verde A ver ¿Cómo que te atreves a adaptarme? Guamazo Si yo soy el Órale Ahí quédese ¿No puedo agarrar la flecha? Ay Ya se está muriendo Porque Me dio un balazo todavía Ya se están quemando Oh ¿Qué está? ¿Qué está pasando? ¿Vieron? Miren 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 No manches Se invadieron esta propiedad No manches Ah Mira Aquí está la persona que entró Story A ver Story Te voy a ayudar Te voy a ayudar Porque no lo voy a repetir ¿Oyeron? Hola Story 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 Cómo estás Cómo estás Story Hola Hola ¿No me puedes oír? A ver Vamos a escribirle Ok Ahí está Stoney Crown Me invadió la casa Que yo iba a robarme ¿Qué tienes? No llores ¿Qué ando con mi skin? ¿Por qué? ¿Qué tiene mi skin? Es asombrosa ¿Verdad? Es demasiado atractiva ¿Eh? Ya me mareé Ok Bueno Ya de día chicos Ahora sí podemos empezar a hacer nuestros quehaceres En la aldea Ay Stoney se ha ido No está feo O sea ¿Te gusta? ¿Te gusta mi skin? Claro que te va a gustar mi skin Es mi skin Pues cómo no te va a gustar Oh Una gallina Con cara de pato Pero al fin y al cabo es una gallina Hola Hola Fabiola ¿Cómo van Josh? ¿Entras al club? A ver A ver A ver A ver ¿Cómo hago una cajita? ¿A alguien me puede enseñar a hacer una caja? ¿O cómo se le llama? Este Para Fabricar Chicos Ayúdenme Quiero saber cómo hacer coje A ver Bueno Vamos a empezar a hacer No sé No sé No sé No sé qué hacer Chicos Ayúdenme ¿Cómo hago? Ya entro Soy Tony Ok Tony entonces es John Es John Hola John A ver A ver A ver Es que en serio No sé qué hacer Chicos Ya sé qué voy a hacer Voy a matar esa oveja Con sacatito Ven acá oveja torpe Muy bien Nos dio Carne y lana Y un puntito El COVID es de España Saludos De México España Y quiénes son los youtubers de España Que no me acuerdo John iba a entrar Míralo Aquí está John Ah mira Su skin toda colorida Hola John Hola John Hola John Lo traspaso Wow Oigan en serio ¿Cómo diantres hago una? Entonces para que me engañas No me mientas No me mientas Ok Investiguemos Ok Necesito Saber ¿Qué es esto? Necesito Decirte Ok Ah mira 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 Una mesa de trabajo Quiero fabricarla Sí Ok Ya la tengo Aquí la tengo Y la voy a poner Y la voy a poner Justamente En el sacatito Y el sacatito Lo tiro Aquí Ok Al parecer Ya lo tengo Chicos Y esto Lo voy a poner Por Aquí Aquí Dije Aquí Ah Ya tengo Mi mesa de trabajo Ah Ah El coronavirus Coronavirus El COVID El coronavirus De hecho ese chiste Ya se lo había dicho Una vez Ok Pusemos Quiero fabricar Creo que ocupo Ah no Pero necesito No Sí puedo ¿No? Quiero fabricar Una hacha Quiero una hacha Chicos ¿Cómo hago una hacha? Mira Tengo más madera Ahí está Ahí tengo ya madera Ahora sí Quiero No Ni siquiera sé hacer Absolutamente nada Quiero hacer un piquito Mira Un pico de madera ¡Wow! Pude hacer un pico de madera No sé cómo Pero ya lo hice ¿Y lo tengo? Tengo un pico de madera Mira Yani Mira Mira Tengo un pico Tengo un pico Mira 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 Pico con el pico Ah pico con el pico ¿Qué es eso? Uy un pan de dulce El panadero con el pan El panadero con el pan Tum tum Ok ¿Qué hacemos esto? ¿Qué hacemos John? ¿Qué hacemos? A ver Vamos a buscar Más madera ¿Debo de tener madera? Pero Creo que ya le estoy empezando A agarrar sentido A la vida No No A ver Ok Ahora sí Ahí va bien ¿Te llamas Cax? No No me llamo Cax Ok Ya no tengo madera Neta que ya no tengo madera A ver Ya no tengo cubitos John ¿Me quieres acompañar? Voy a ir a Oh mira Estás ayudándome a hacer más casa Muy bien Muchas gracias Ah te quito la La caja de ahí Déjate la quito A ver Oye Eso es un insulto para mí Bueno Tú Sigue Construyendo Mientras tanto Yo doy vueltas En mi propio eje Voy por más madera Sí Cerdito Ese es el árbol Que voy a talar Ok Estamos talando 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 un arbolito Que listo No te puedo hablar por Minecraft No sé por qué Ok 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 No pasa absolutamente nada Ok Mira ahí está ya John dormido Vamos a cerrarle aquí No queremos que los piquen los moscos ¿Verdad? Vamos a cerrarle La privacidad De todo chicas Y vamos a dormirnos Bien Ya despertamos Un nuevo día Un nuevo amanecer Y empezamos otra vez A comer Cerramos la puerta Oh me di santo madrazo ¿Dónde estoy? Oigan oigan A ver a ver ¿Dónde estoy? No sé de ni siquiera Dónde estoy Aquí estoy Ya me encontré A ver John ¿Qué está pasando aquí? Si abarcaste todo el área Muy bien Así me gusta A ver No es cierto John Ah bueno está bien Vamos a hacerla Un cubito Todo en esta vida Es un cubo chicos Ahora vamos a poner este tipo de madera No me importa Que no quede igual que el otro En tu muerte ¿Cómo que mi muerte? Ok ya se me acabaron ¿Por qué se ocupa tanto material? No quiero No quiero No lo voy a comer así crudo Am, 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 am Am, am, am Que rico, que rico Achis Parece que estuviera apestoso ¿Me tengo que bañar? ¡Wow! Hasta tengo que ir al baño Bañarme eh chicos Me voy a bañar Me estoy bañando Me estoy bañando ¿Si me baño así o no? ¿O qué está pasando? ¿Por qué parece que estuviera apestando? Que nomás se está hablando Que no se juega Recuerden que esto lo vamos a hacer un resumen Y no sé que voy a resumir Pero pues voy a resumir algo de esto ¡Oh! Es un palo Me voy a tener que hacer ahorita otro pico Porque este ya se va a romper Creo que necesito carbón ¿no? Para hacer un pico de De piedra o algo así Mira que fun ¡Oh! Todos Todos con tu resumen ¿Por qué dices? No entendí ¡Oh! Mira aquí está oscuro Un murciélago Miren Déjenme Trato de hacer antorchas A ver Fabricamos Tengo para hacer antorchas ¿Qué quieres que ¿Qué quieres para una antorcha? Antorcha de resino Ok No tengo nada para hacer antorcha chicos Mientras Voy a hacer piquitos De piedra Ok Estamos agarrando Vamos a arrojar el huevo No me interesa el huevo No mejor si lo recojo ¿Y dónde está lo demás? Lo que acabo de picar ¿Dónde está? ¿Qué onda John? ¿Qué pasó? ¿Y lo que acabo de tener? Sí No hay problema Ah Ya está en mi En mi ¿Cómo se llama? En mi cajita Acá debe de estar Un pico Sí Quiero un pico A ver Oh ya tengo mi pico Muy bien Abrimos el inventario Ok Luego lo metemos aquí Y lo vamos a poner Aquí en el tinte Esto lo vamos a dejar aquí Y también voy a dejar esto aquí Y listo Ahora Quiero ver si puedo crear otra cosa Vamos a ver si podemos crear Una Chimenea ¿Esto es un horno? Esto es un horno Necesito puros cubitos Puros cubitos Necesito muchos cubitos Ok Vamos por cubitos Vamos a Picar piquitos Vamos a agarrar más mineral Que todo eso lo necesito Para crear un horno Y ahorita vemos que más voy a hacer con esto Un horno Y ya lo tenemos el horno Muy bien, ahora el horno lo vamos a poner En esta esquina Ahí lo vamos a poner Y lo vamos a abrir Vamos a cocinar La carne Aquí Y vamos a poner de combustible La madera Aquí Y se está cocinando algo chicos Miren, miren Ah que bien, estás aquí ¿Qué pasó? Ah mira Cordero cocinado Es asombroso chicos A ver, permítame Ok Muy bien, ahora vamos a cocinar Carne podrida Esto lo vamos a reciclar A carne podrida no la puedo cocinar Vamos a poner el huevo mejor Ah, ya está lloviendo Me estoy mojando Ah chicos, me estoy mojando Y nadie me dice nada Tengo que terminar mi casa chicos Ah, pero antes tengo que poner una puerta Creo que no la puse aquí la puerta Vamos a seguir construyendo nuestra casa Una casa muy infonavit De 4x4 Ahí viene John Creo que quiero comer Pero es mi casa Cati ¿Qué tal Cati? ¿Cómo andas? Bienvenida Hace tiempo que no he sabido de ti Oigan, está lloviendo cántaros Esta cosa Que cayó todo esto ¿En serio? Pues si quieres así déjalo Vamos a parar por el día de hoy Ya es de noche Y ya está lloviendo cántaros aquí Vamos a ver si para el siguiente video Podemos Vamos a ver si para el próximo video Podemos terminar Este De construir la pequeña casa Que estamos haciendo No COVID No COVID Perdón No John No te preocupes Ya voy a parar la transmisión El día de hoy Ya llevamos un ratito jugando Y si te fijas Pues no he hecho Absolutamente nada de la casa Pues yo creo que ya lo vamos a parar Por el día de hoy chicos Este Soy un fail En construir Casas en Minecraft Hago el intento Pero pues Me sale mal Nomás porque John me ayudó A construir la mayor parte Pero bueno Esta es la creación De mi casa de infonavit Chicos Espero que les haya gustado Que les haya parecido Divertido Y pues Está lloviendo Como se darán cuenta Entonces voy a tener que invadir Una casa ajena Para pasar la noche Ah me tengo que parar No hay casa Mira ni siquiera Para salir de mi propia casa Puedo Pues bueno Si este tipo de video Les gustó Ya saben que lo pueden apoyar Con su like Si no les gustó También apóyennos Con todos sus like Los comentarios Sugerencias Opiniones Que nos quieran dejar Ya saben que lo pueden hacer En la caja de los comentarios ¡Ay me caí! Déjenme Salgo de aquí Necesito llegar a una cama Ya para ir a terminar El directo ¿Qué es ese de la gata gigante? Es neta que ni siquiera Para salir de un pozo Puedo Creper Y pues Pues se va a jugar Musumeca Ni siquiera sé Donde me caí Y en eso Roberto se muere Al tercero Oh mira Alguien construyó algo ya Pero bueno Como les decía Entonces cuídense Pórtense bien Que nada les cuesta Y Para la otra será Que ahorita ya me voy a poner a cenar Este Por eso te estaba hablando ahorita Hace ratito Pero si quisiera Pero para la próxima será entonces Ya nos vamos a dormir chicos Hasta la próxima Cuídense, apóntense bien Y Aburr chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!